Queremos rendir desde la Unidad para las Víctimas un sentido homenaje a las mujeres buscadoras, a mujeres hermanas, compañeras, esposas, hijas, mujeres que han dedicado toda su vida a buscar a sus familiares, pero que también se han unido a la búsqueda de otros desaparecidos, porque este que es un crimen de lesa humanidad, la desaparición forzada, ha contado en la historia de Colombia con la persecución a lo largo de los años, y el desconocimiento de este crimen y las familias también han sido estigmatizadas, pero específicamente las mujeres que no se han rendido, que mantuvieron la esperanza de encontrar a sus familiares o encontrar una respuesta de qué pasó con ellos, a ellas les queremos rendir este homenaje, a ellas todo el país debe reconocerles que tiene que parar el crimen de la desaparición forzada y tiene que encontrar, los familiares tienen que encontrar justicia, verdad, reparación integral, garantías de no repetición para que este país alcance por fin una paz ciudadana. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.